¿Qué es la Provincia de la Provincia de Buenos Aires? Yo le quería preguntar respecto al dragado, aquí se solventan los costos con un fideicomiso, ¿la Nación, la Provincia van a hacer algún aporte para bajar el costo? Nosotros estamos trabajando, me acompaña el subsecretario de puertos, gestión portuaria Marcelo Lobosco, quien se va a reunir después de este acto con las autoridades del consorcio. Vamos a fijar nuevas reglas de juego, estamos segurísimos de que nos van a acompañar y todo el tema del dragado y las obras que se vayan a hacer están dentro de la agenda que va a tratar... La articulación Nación, Provincia, Municipios, usted le puso un valor en su discurso, y el futuro de los consorcios como tal, que se ha puesto en duda por allí, me gustaría que usted lo aclarara. No, no, no hay ninguna duda, yo tuve charlas de trabajo con el intendente municipal y también con el actual presidente del consorcio y con los actores privados que trabajan en el consorcio. Les dijimos claramente cuál era nuestra propuesta, está Marcelo Lobosco ya designado subsecretario de gestión portuaria, él se va a reunir en la tarde de hoy con los integrantes del consorcio, falta definir al futuro presidente, y también coordinar y consensuar las reglas de juego para transitar el camino. ¿Quiénes son los principales nombres que tienen posibilidades de ocupar la presidencia del consorcio de gestión de Puerto Quiquén? Mucho se ha hablado y su presencia es importante para aclarar un poco esta situación. Sí, tan importante es que nos hemos tomado 100 días para resolverlo y esto lo va a anunciar la gobernadora en los próximos días. ¿Va a ser un hombre que proviene del sector empresarial, un técnico? Va a ser un hombre que conozca en profundidad la problemática portuaria y especialmente la problemática regional. Y va a ser, digamos, la expresión dentro del consorcio de la política portuaria de la Provincia de Buenos Aires, que vuelvo a repetir, es inescindible de la política portuaria a nivel nacional. ¿Podría ser un político necochense? Ya van más a ver. ¿Pero qué buscan? ¿Un perfil técnico, un perfil más político? No, estamos buscando un perfil que reúna todas las condiciones para llevar adelante la estrategia. Hemos definido ambientes y objetivos muy claros de producción, de productividad, de garantizar competitividad. Y bueno, ese es el perfil y ese es el hombre. Y tengan absoluta confianza que vamos a lograr los objetivos que nos vamos a plantear. ¿En qué periodo sería designado? En los próximos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!